el 8 de mayo se conmemoró el día mundial de la insuficiencia cardíaca también ese mismo día el día mundial fue el día mundial del cirujano cardiovascular en conmemoración del primer bypass realizado en el ser humano y que después persistió en el tiempo y fue mejorándose hecho aquel primer bypass por el doctor rené favalor no hace falta decir más nada entonces es muy importante con respecto a la insuficiencia cardíaca es la falta de la falla del corazón para cumplir con las funciones para las cuales pueda el organismo funcionar adecuadamente y los órganos recibir la sangre en forma adecuada y eso va a depender por supuesto de los síntomas que tengan y saber que tiene una enfermedad que cada vez más prevalente que a mayor edad mayor posibilidad de padecerla tiene muchas internaciones y por supuesto puede ser causa de arritmias y de descompensaciones que pueden llevar a la muerte al paciente por eso es importante tener los controles adecuados y los factores de riesgo controlados para evitar llegar a esa etapa final de la enfermedad vascular que es la insuficiencia cardíaca